Compartir, nace de ti, nace de ti. El puertovejense ayuda, colabora, acolita y es solidario. Y es que hoy llegó el día. Llegó ese momento que tanto esperábamos. Hoy los puertovejenses estamos más unidos que nunca. Y es que hoy juntos hemos decidido colaborar, ayudar y ser parte de esta iniciativa. Hoy hemos decidido formar una sola fuerza. Una sola voz. Un solo sentimiento. Una actitud positiva que nos inspire. Que nos invite a soñar en grande. Y es que hoy somos más los que buscamos nuestros sueños. Los que se esfuerzan. Los que emprenden. Los que deciden progresar. Hoy ese sentimiento que nace de ti ha llegado a todos nosotros. Por eso queremos invitarte este 17 de diciembre a que colabores con Portobiejo. Y juntos dibujemos sonrisas en los rostros de los niños de nuestro canto. Porque compartir, nace de ti. Nace de ti. Compartir, compartir, compartir. Compartir, nace de ti.